Y la Guardia Civil informa a través de su Twitter de un nuevo intento de estafa. Muchísima atención, si tienes a la venta algún producto en Wallapop o Vinted y recibes un mensaje de un usuario interesado que te pide que contactes con él a través de un método alternativo y externo, tipo WhatsApp, podría tratarse de un fraude. No piques. La Oficina de Seguridad del Internauta y desde INCIBE nos saludan a esta hora de la mañana. Muy buenos días, Ángela García Valdés, técnico de ciberseguridad del Instituto Nacional de Ciberseguridad. Veíamos este anuncio de la Guardia Civil, pero es una alerta que han mandado desde este instituto sobre un fraude en plataformas que todos utilizamos de forma muy cotidiana, Wallapop o Vinted. ¿Cómo las habéis detectado? Hola, buenos días. Bueno, pues nosotros es una de las funciones que tenemos de INCIBE estar pendientes de todos estos fraudes que se pueden dar de forma masiva para alertar a los usuarios y también a través de la línea de ayuda de ciberseguridad que tenemos en INCIBE. Es un teléfono completamente gratuito, confidencial, el 017, donde los usuarios nos pueden consultar cualquier duda que tengan en ciberseguridad y también donde muchas veces ahí detectamos que están recibiendo este tipo de fraudes. ¿En qué consiste esta estafa exactamente? Porque contactamos con un posible comprador a través de estas plataformas, nos dice de hablar mejor por WhatsApp, algo que no es tan raro, por otra parte. ¿Y qué debería hacernos saltar las señales de alarma? Bueno, lo recomendable siempre es hacer tanto toda la conversación de la venta como toda la transacción a través de las plataformas, porque esas plataformas al final tienen sus sistemas de seguridad. En el caso de que vaya algo mal o haya algún fraude, ellos van a interceder. Entonces, en el primer momento de que un supuesto comprador intenta sacarnos la conversación fuera de la plataforma, como puede ser en WhatsApp, o incluso también quiere que el hacer el pago fuera de la plataforma es el primer indicio que nos tiene que hacer sospechar. En este caso, nos redirige a conversar fuera de la plataforma en WhatsApp y lo primero que va a hacer es decirnos que ella ha realizado el pago y que nos manda un enlace donde lo vamos a poder comprobar. Este enlace nos va a redirigir a una web fraudulenta que está suplantando a la plataforma, es decir, el aspecto. A nosotros nos va a parecer que realmente sí que estamos subiendo en 20, don Gualacó, porque es exactamente igual. Y ahí, a través del chat, se nos va a indicar efectivamente lo que él nos ha dicho, que nos ha realizado la transferencia, pero que para poder nosotros recibirla necesitamos dar los datos de nuestra tarjeta. Y ahí es cuando los datos los estamos dando realmente a los ciberdelincuentes y a partir de entonces nos van a empezar a llegar cargos indebidos porque son ellos quienes los están realizando. Ahí es cuando ya te han pillado. Ángela, ¿qué debemos hacer si ya hemos caído en la trampa de los estafadores? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Le ponemos una denuncia a la policía? ¿Nos ponemos también en contacto con vuestra oficina? Sí, por supuesto. En el caso de que hayamos dado ya nuestros datos bancarios, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en contacto con esta entidad para comentarles lo ocurrido, cancelar esa tarjeta de crédito e intentar revertir los cargos que se hayan podido realizar. Y, por supuesto, con todas las evidencias posibles, haciendo capturas de pantalla de las conversaciones o cualquier información que tengamos, podemos realizar una denuncia ante los puestos y costas de seguridad del Estado. Y nosotros, pues a través del 017 que os comentamos, ahí estamos para cualquier duda que pueda surgir, para apoyar a los usuarios e indicarles cómo es la manera correcta de reaccionar tanto de forma preventiva como reactiva. Ángela García, nos quedamos con este teléfono, el 017, para darlo a conocer que a lo mejor, bueno, para delitos de este tipo de seguridad del internauta nos resulta muy útil. Muchísimas gracias por atendernos y para ponernos en preaviso de este tipo de estafas. Muchas gracias a vosotros. Muy buenos días.